Música Estamos celebrando en este mes el mes de la madre Mi mamá ya murió, mis hermanas son para mí como unas mamás Algunas señoras también me aprecian así como a un hijo La madre es un elemento esencial, digo elemento, un personaje esencial en la vida de todos La madre es la que engendra vida, la que comunica todo, la que se da toda y toda ella Cuando pienso en ella, recuerdo el poema que aprendí entre los documentos del padre Jorge Murcia Riaño ¿Qué dijera su madre si cual hábil y diestro cirujano, teniendo el corazón en una mano te lo ofreciera como prenda hermosa? Mas no es eso, sin embargo es otra cosa, la que voy a ofrendarte muy ufano Es un álbum de versos que no en vano, espera tu hijo, aceptarás gustosa Guárdalos en tu pecho pues ignoras, donde aprendió a cantar la lira mía, estas palabras para ti sonoras De mi infancia te acuerdas cuando inquieta, en tu regazo me dormiste un día, fue al despertar cuando nací poeta Cuando yo escuché o leí pues este poema, me impactó tanto que me lo aprendí rapidito Y lo recito en varias ocasiones, porque me parece un regalo maravilloso Pensar en la ternura de la mamá, la ternura que ella tuvo conmigo, la ternura que tú tienes con tus hijos La ternura de la mujer cuando se vaya a encontrar precisamente frente a la maternidad El padre Murcia fue un poeta extraordinario Y saca la conclusión Despertó poeta en el regazo de la mamá Dios bendiga a todas nuestras madres En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén